Para que los tenga ya anotados a la mano y pueda llamar cuando presentemos justamente el tema y a la invitada que vamos a tener el día de hoy. Los números son 251-9422 y el 940-800-800. Normalmente, en esta época del año, sobre todo ahora en diciembre, empieza a generarse cierta preocupación en todas las personas. La cena de Navidad, bueno, ya pasó, ¿no? La fiesta de Año Nuevo, comprarme el polo amarillo, la cábala, ¿qué me voy a poner para la fiesta de fin de año para recibir el 2024? El estrés que significa ir a comprar en esta época del año, ¿no? Hay otra época que también, otra parte del año, otros meses del año que genera tensión también, que es entre febrero y marzo, ¿no? Uno empieza a comprar ya los útiles escolares, los uniformes y así en varios meses del año donde uno genera cierta tensión, preocupación y eso produce, indudablemente, dolor de cabeza. Y a veces, diariamente, ¿qué es lo que genera un dolor de cabeza? Por ejemplo, la congestión vehicular, ¿no? El tema económico es otro de los factores que genera dolores de cabeza importantes, ¿no? Y para eso estamos hoy en el programa, para hablar acerca de ello, de los dolores de cabeza. Cefaleas, migrañas en algunos casos, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué es la migraña? ¿Qué es la cefalea? ¿Quiénes la pueden sufrir? De todo eso vamos a hablar el día de hoy en el programa, las complicaciones neurológicas que tiene, que se debe de tener cuidado, ¿no? Los dolores de cabeza hay que tener mucho cuidado, de todas maneras, porque uno a veces se toma una pequeña pastilla, alivia el dolor por unas horas y piensa que ya está. Y a lo mejor puede ser algo mucho más grave, ¿quién sabe? Y para ello estamos ya con nuestra invitada el día de hoy, es la especialista y es neuróloga. Le damos la bienvenida a la doctora Marcela Alvarado, que nuevamente nos acompaña el día de hoy aquí en el programa. Doctora Marcela, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida a Exitosa. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente, gracias. Gracias, doctora. Como hablaba al inicio del programa, presentando el tema de hoy, los dolores de cabeza, ¿no? Que mucha gente, o incluso me incluyo, piensa que el dolor de cabeza a lo mejor es algo pasajero, me duermo un par de horitas y ya está, o me tomo una pequeña pastilla y ya está, pero los dolores de cabeza no son así de simples, ¿verdad? Así es, muchas veces tenemos la tendencia a subestimar los dolores de cabeza. Muchas veces, como lo hemos pasado por tanto tiempo, a veces llevamos dolores de cabeza de años, que incluso ya uno se acostumbra a ese dolor. Hay pacientes que incluso lo llaman mi dolor normal, pero en realidad no debería de ser así, ¿no? Nadie debería de, pues, tener dolor de cabeza, en realidad, si es que uno lo presenta, es patológico y debe de ser correctamente tratado. Sí, totalmente, ¿no? Y es cierto eso, no es un dolor normal, ya me va a pasar, ¿no? Y finalmente, ese pequeño dolor de cabeza, porque uno lo relaciona, no, es que he venido en el tráfico, me he demorado más de dos horas del trabajo a mi casa y eso me ha generado un dolor de cabeza. Pero no, ya se me va a pasar. Y no necesariamente es un dolor pasajero, ¿no? No, subestimamos, esa es la palabra que usted mencionaba y creo yo que es correcto, porque es verdad, subestimamos el pequeño dolor de cabeza y puede ser algo más grave, a lo mejor, como una migraña, ¿no? Que es lo que comúnmente nosotros llamamos al dolor de cabeza y yo no sé si todos los dolores de cabeza sean migraña. En realidad, existen muchos tipos de dolores de cabeza. Hay dolores que son primarios, es decir, por ejemplo, como el tema de la migraña, es decir, dolores de cabeza que no están supeditados a una lesión cerebral, como por ejemplo, las migrañas, las cefalías tensionales, las cefalías en racimo, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros dolores de cabeza que son los secundarios, que esos sí están supeditados a alguna lesión cerebral, que puede ser algún proceso infeccioso, que puede ser algún proceso tumoral, que puede ser algún proceso inmunológico o traumático incluso. Los dolores de cabeza, ya sean primarios o secundarios, por el hecho de que en algún momento o al principio los sintamos leves, no significa que, pues, debemos dejarlos pasar, porque en el tiempo sí pueden ir agravándose y haciéndose cada vez más intensos. Lo que en un momento pudimos haber tratado con una medicación sencilla, cuando lo dejamos pasar en el tiempo, ya vamos a requerir una medicación, pues, un poco más compleja. Es cierto, ¿no? Pero, ¿a qué se deben estos dolores de cabeza? ¿Qué puede provocar un dolor de cabeza intenso? A lo mejor sí, alguien puede tener algún dolor pasajero, ¿no? Momentáneo, a lo mejor. Pero, ¿qué implica? ¿Por qué me puede generar dolores de cabeza? ¿Es normal? Pues, no es normal. A veces tendemos a cometer el error de normalizar los dolores de cabeza. En realidad, ningún dolor de cabeza se debe de considerar como normal. Hay dolores que son del tipo tensional, que es uno de los más comunes, que es lo que sentimos como si tuviéramos un casco que apretara, oprimiera la cabecita, o un dolor como si algo nos estuviera apretando en la parte de la nuca. Los dolores que son como las migrañas, por ejemplo, generalmente tienden a ser hereditarios. Eso quiere decir de que mamá, papá o algún familiar, de repente, abuelos pudieron haber tenido también migraña y, bueno, heredaron a sus descendientes. No siempre son que hay algún familiar predecesor que lo haya tenido. Muchas veces puede ser de nuevo. Pero lo general es que sí suele ser hereditario. Y la característica de este tipo de dolor es que generalmente se produce en un solo lado de la cabecita, es decir, bien en el lado derecho o bien en el lado izquierdo. Muchas veces estos dolores son como latidos. Uno puede sentir incluso como si hubieran destellos de luces. Puede sentir incluso mareos asociados, ganas de vomitar, que es las náuseas. Hay ocasiones en las que también se llega hasta el vómito, malestar, incremento del dolor cuando se expone a la luz o incremento del dolor cuando hay ruido y uno siente que el dolor de cabeza explota más todavía. Este tipo de dolores de cabeza empeoran sobre todo cuando la persona está más tensa. Entonces es como un detonante, ¿no? Cuando la persona está estresada, tensa o cuando está con insomnio. También son detonantes. En realidad hay varios detonantes de los dolores de cabeza. Entonces son varios factores, ¿no? Y la migraña es uno de los dolores de cabeza intensos, como lo menciona. De repente es más frecuente, ¿no? Que uno puede rápidamente asociarlo o incluso, ¿no? Sin acudir muchas veces, y mal obviamente, decir, ¿no? Uno, tengo migraña y no necesariamente puede ser migraña. Pero son esos síntomas los que mencionaba, el dolor de cabeza intenso, que uno de los lados de la cabeza empiece a latir muy fuerte. ¿Eso puede ser indicador que puedo tener migraña? Sí, es un indicador. Pero hay que tener en cuenta que los dolores de cabeza pueden, en un principio, pueden ser leves. Incluso pueden permanecer leves por un tiempo determinado. A veces meses. Incluso pacientes que por años pueden tener cuadros de migraña leves. Y muchas veces con analgésicos simples los van controlando. Pero cuando uno no lo trata de la manera correcta, como cualquier enfermedad que no se trata adecuadamente, en el tiempo sí puede empeorar. Y lo que era un dolor leve, sí se puede volver un dolor intenso. Muchas personas a veces les cuesta creer que la migraña puede resultar tan dolorosa. Incluso hay pacientes que tenemos la necesidad de internarlos solamente por migraña. Porque muchas veces los medicamentos, incluso ya endovenosos, resultan poco efectivos. Y pues a veces tenemos la necesidad hasta de internarlos por migraña. Entonces la migraña no es cualquier cosa. En un momento pueden ser leves, pero si eso no se trata apropiadamente, sí puede desencadenarse crisis de migraña o incluso lo que llamamos estatus de migraña, que es los dolores intensos persistentes durante días. Y este tema de la migraña, pero antes quiero invitar a la gente que ya vaya marcando el 251-9422, el 940-800-800, son los números de exitosa. Estamos hablando acerca de los dolores de cabeza y de estos trastornos neurológicos que uno tiene que tener sumo cuidado. Y para ello estamos con la doctora Marcela Alvarado, ella es neuróloga, con ella estamos conversando acerca de este tema. Ahora, hablando de la migraña, justamente, ¿no? ¿Hay algún rango de edad donde uno pueda justamente diagnosticarse este tipo de migraña? ¿Solamente de edad a los adultos? ¿A niños también le puede dar migraña? El rango más frecuente es entre la segunda, tercera década de la vida, pero para nada eso exime al resto de los grupos etarios. Puede dar en niños como en adultos. O sea, el debut puede ser desde niños incluso. A veces hay personas que tienen el debut desde mayores de 40, 50 años y a veces también les parece raro. Bueno, dicen, pero si yo antes no he tenido este tipo de dolores de cabeza, pero sí pueden debutar a esa edad. Lo usual o frecuente es aproximadamente entre la segunda y tercera década de la vida. Y mayormente suele ser en las mujeres. Está también relacionado muchas veces con los ciclos menstruales. En algunas oportunidades hay mujeres que cuando están, pues, con la menstruación, sienten que días previos se desencadena la crisis de migraña. Ahora, usted mencionaba que mayormente le da a las mujeres. ¿Eso no exime que a los varones también le pueda dar crisis de migraña? Por supuesto que no. A ambos sexos por igual. Muchas veces el tema hormonal puede hacer que en las mujeres haya en ciertas partes del ciclo hormonal, el ciclo menstrual, pero para nada eximiría a los varones que también pueden presentar la migraña. Ok, ahí está entonces un mito desterrado, ¿no? Porque uno mayormente asociaba la migraña a las mujeres, ¿no? No a los hombres, ¿no? Le da migraña a los hombres con un vaso, con agua, una pastilla y ya está. Y no es así. Como usted lo mencionaba al inicio, ¿no? No hay que subestimar los dolores de cabeza. Y ahora, hablaba usted de estos cambios hormonales en las mujeres, ¿no? Y puede eso desencadenar seguramente una crisis muy fuerte de la migraña. El estrés continuo, vivir en un estrés continuo. Hay muchos problemas, muchos factores, ¿no? Como el tema económico, diversos factores que uno puede hacer que les duela muy fuerte la cabeza. ¿Ello puede desencadenar en la migraña? Más allá de que genéticamente usted mencionaba también que puede ser hereditario la migraña. En realidad, en casi todos los dolores de cabeza siempre hay detonantes. Detonantes quiere decir que de lo que el paciente puede estar en un momento estable, desencadenan o despiertan la crisis del dolor. Ya sea cualquier tipo de dolor de cabeza, esto incluye a las cefaleas tensionales, a las cefaleas que le mencionó de las migrañas, a las cefaleas que puede ser por clúster, también puede desencadenarlo lo que viene a ser el estado emocional. Es decir, el estrés, la ansiedad, la depresión. Lo cual es difícil de controlar muchas veces por todo lo que acabas de mencionar porque en la sociedad en la que vivimos a veces se hace complicado poder no estresarnos. Pero realmente en los pacientes que sufren de migraña, no me dejarán mentir los que están escuchando, cada vez que están enfrentando un problema, un problema emocional o estresante, sí se despierta el dolor de cabeza y empieza la crisis. No solamente es el estado emocional, también las personas que padecen a la par de insomnio, igualmente también es un factor de riesgo para que despierte la crisis de migraña. En muchas ocasiones también el clima juega en contra. También igualmente el calor, el sol, cuando se exponen al sol las personas que sufren de migrañas, igualmente despierta el dolor de cabeza intenso y empieza la crisis de migraña. Y hay muchas de las personas que sufren de migraña tienen ciertas peculiaridades porque algunos también con ciertos alimentos pueden presentar la crisis de migraña. Por ejemplo, tengo pacientes que cuando comen algunos cítricos, otros que no, otros que con alimentos grasosos, otros que con el chocolate, otros que con los lácteos, otros que con el vino. Y hay pacientes que no es con los alimentos, pero quizás sí con los aromas. Sienten a veces algún perfume o el olor, por ejemplo, de algún barniz y esto desencadena inmediatamente sus crisis de migraña. O sea, estos factores también pueden desencadenar. De verdad que lo de los aromas es creo de repente algo frecuente. En algunos les hace muy fuerte quizá algún perfume, algún olor de ellos. Pero lo de los alimentos entonces también puede estar relacionado para acrecentar más esta crisis de migraña. Y hablaba usted, hay dos términos que de repente para la gente, la migraña se le hace más común. Muchas veces lo he escuchado seguramente a los oyentes que en este momento y televidentes que están en sintonía de Exitosa, están en sintonía del programa. Pero la cefalea, ¿es lo mismo hablar de migraña que de cefalea? ¿O son dos términos totalmente distintos, dos conceptos totalmente distintos? La cefalea es el término médico en realidad, en general, que engloba todas las clasificaciones. Engloba a las cefaleas, por ejemplo, la tensional, que es por el estrés, que es la que uno siente como que un casco estuviera presionando en la cabeza, como si tuviera un casco apretando. Engloba también a las mismas migrañas. Engloba a las cefaleas cervicogénicas, que son las que uno tiene muchas veces en la parte de la cervical, los dolores desde la nuca hacia la cervical. Engloba a las cefaleas, por ejemplo, en racimos, que son cuando se acompaña de lagrimeo, de secreción nasal. Engloba a las cefaleas secundarias, por ejemplo, pacientes que tienen tumor cerebral o lesiones intracerebrales y que esto les provoca dolores de cabeza, también se les llama migrañas. En realidad es un término que abarca todo lo que viene a ser la clasificación de dolores de cabeza. Ahí está incluido las migrañas y todos los demás. Perfecto. Entonces ahí están los conceptos claros acerca, o cuando hablamos de esos términos como la cefalea y la migraña. Vaya marcando el 251-9422, el 940-800-800. Estamos con la doctora Marcela Alvarado. Ella es neuróloga, con ella hablamos acerca de estos dolores de cabeza, ¿no? Y qué es lo que les puede causar, cómo de alguna manera ir llevando estos dolores de cabeza. Y nos escribe, por ejemplo, aquí al Facebook, a Exitosa Go, nos están siguiendo el programa, nos escribe Rosemary Kelly Yarlequé. Nos dice, buenas noches, yo sufro de la migraña. He llegado hasta que me han puesto endovenosa, tramadol más diclofenaco. ¿De qué manera tratar la migraña? ¿Qué tratamiento realizar, más allá del tema, obviamente, médico, las pastillas? ¿Qué otro tratamiento se puede llevar cuando uno tiene migraña? Pues mire, en realidad, decirle a Rosemary que siempre nosotros necesitamos la evaluación médica, porque, por ejemplo, cuando vemos un paciente con dolor de cabeza, primero hay que clasificarlo adecuadamente porque el tratamiento puede cambiar. Entonces, si vemos que encaja con lo que viene a ser una migraña, que descartamos otro tipo de dolor de cabeza, tenemos que ver la frecuencia de ese dolor de cabeza. Porque si vemos que el dolor es alejado, quizás una vez al mes, a los dos meses, quizás podemos manejarlo con los analgésicos comunes. Pero si son dolores de cabeza constantes, que hay personas que incluso hasta diario tienen esos dolores de cabeza, eso, pues, como dicen, ya no es vida, porque no les permite ni trabajar, concentrarse en sus cosas, estudiar. No pueden estar, pues, tranquilos, porque imagínense estar con dolores de cabeza constantes, o sea, diarios, incluso algunos lo pueden tener durante todo el día. Entonces, en esos casos en los que el dolor es de cabeza ya son incapacitantes, molestos, disfuncionales, ya vamos a otra escala de medicamentos donde ya damos preventivos de dolores de cabeza. Pero más allá de que obviamente es necesario la parte farmacológica, también hay que ver cuáles son los detonantes. Si en el caso de Rosemary puede ser quizás que esté pasando por un problema emocional, de estrés, que esté desencadenando, despertando en forma constante los dolores de cabeza, quizás ella sufre de insomnio, quizás sea algún alimento por ahí que ya no se haya dado cuenta y que esté despertando los dolores de cabeza, algún aroma, es decir, tenemos que ver en el caso personalizado del paciente cuál es ese desencadenante. ¿Para qué? Para que nosotros le podamos orientar y, pues, eviten lo posible exponerse a ese desencadenante y la frecuencia de dolores de cabeza también va a ayudar a disminuir de esa manera. Perfecto. Ahí está entonces la respuesta para Rosemary, que nos escribía al Facebook. La automedicación es muy frecuente y, sobre todo, con los dolores de cabeza. Es más, lo que hacemos normalmente es, me duele la cabeza, voy ni siquiera a la farmacia, voy a la bodega, que me den, no sé, un paracetamol, ¿no? Y con eso ya alivio el dolor por unos minutos, por unas horas, ¿no? Vamos a recibir una comunicación, la primera del programa. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Exitosa. A ver, vamos a recuperar la llamada en un segundito más. Le hablaba, doctor, acerca de la automedicación y, sobre todo, con esto que es frecuente, los dolores de cabeza. Eso está mal, ¿no? En general, ¿no? Pero hay que tener mucho más cuidado con los dolores de cabeza. En realidad, sí, porque la automedicación, lamentablemente, estamos tapando el sol con un dedo, la idea no solamente es calmar el dolor, sino ver por qué nos está doliendo la cabeza. Creo que cuando uno se está automedicando, simplemente está paliando los síntomas, pero no está estableciendo bien la causa. Pueden ser otro tipo de problemas que requiera un tratamiento especial. Entonces, no debemos de tapar el sol con un dedo, debemos de dar un tratamiento realmente dirigido, no lanzar dardos a lo ciego, porque incluso muchos de estos medicamentos, lamentablemente, tienen efecto de rebote. Eso quiere decir de que uno lo toma aparentemente en ese momento, te pasa el dolor de cabeza y luego, cuando pasa el efecto, te vuelve el dolor de cabeza incluso hasta más fuerte. Entonces, muchos de estos medicamentos tienen, lamentablemente, ese efecto de rebote y pues eso no es lo que buscamos en una recuperación del paciente. Buscamos que el dolor de cabeza se seda, o sea, se elimine y si es que por ahí vuelve alguna crisis, pues sean mucho más alejadas, menos frecuentes y menos intensas. Así es, perfecto. Vamos a ir a recibir la llamada ahora sí, antes de ir a la pausa. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Su nombre, ¿de dónde nos llama? Martín del Cusco. Martín, desde el Cusco. Bienvenido, exitoso, Martín. Te escucha también la doctora Marcela Alvarado. Muchas gracias, señor Poicón, gracias a Exitosa Radio. Doctora Marcela, buenas noches. Le habla Martín del Cusco. Buenas noches. Por favor, tal vez no sea exactamente el tema que está tratando, doctora, pero quisiera aprovechar una consulta, por favor. En el 2014, mi señor padre falleció. A consecuencia de eso, entré en una depresión con ataques de pánico. Entonces, el neurólogo que me trató, me recetó, entre otras cosas, un azolítico y un somnífero. Doctora, han pasado todos estos años hasta ahora que me he vuelto dependiente del clonazepam. Entonces, a veces siento, doctora, cuetecitos en la cabeza, unas punzadas en la cabeza. Y entonces, quisiera que por favor me oriente para cómo superar esta adicción que tengo. Porque no puedo dormir sin este fármaco, doctora. Le agradezco de antemano. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Martín nos llamaba desde Cusco. Martín, espéranos, escúchanos. Ahí un ratito vamos a ir a una pausa pequeña. Ya, no te muevas del dial ni del televisor. Vamos a venir con la respuesta de la doctora Marcela Alvarado justamente a tu consulta. Pausa cortita y continuamos aquí en Exitosa, la voz que integra al Perú. Bien, seguimos con media hora más aquí en el programa Acuéstate con Angulo. Mi nombre es José Poicón. Los acompaño unos minutos más aquí en este tema importante que estamos hablando y con nuestra invitada, la doctora Marcela Alvarado, ella es neuróloga. Estamos tratando acerca de los dolores de cabeza, las migrañas, las cefaleas, todo lo concerniente a las complicaciones neurológicas de las que uno tiene que tener mucho cuidado. Y antes de ir a la pausa, nos llamaba Martín desde el Cusco, ¿no? Para recordar a la gente, él nos llamaba y nos decía que en el 2014 falleció su padre, empezó a sufrir un poco de depresión, ataques de pánico, se volvió dependiente de clonazepam, por ejemplo, y nos dice que es inevitable para él consumir este medicamento antes de ir a dormir. Y se siente dependiente del mismo. Y justamente vamos a esperar la respuesta de la doctora Marcela Alvarado. Doctora, ¿qué responderle a Martín que nos hacía esta consulta antes de irnos a la pausa? Pues sí, en realidad la pregunta de Martín ha sido bastante importante porque en una parte también él menciona, ¿no? Que justamente a raíz de que está consumiendo este fármaco para poder dormir también está sintiendo dolores de cabeza, como Cunzadas menciona. Esta pregunta me gustó porque también se puede explicar que el tema de la medicación no es pues adecuado debido a que los fármacos cuando no se consumen de la manera apropiada sí pueden también provocar dolores de cabeza, ¿no? O sea, en realidad, de una manera paradójica, en vez de disminuir, más bien sí podría empeorar los dolores de cabeza. Cuando la persona está pasando por un cuadro ansioso-depresivo y muchas veces estos cuadros son por fallecimiento de un ser amado, de un ser querido, es un duelo. El duelo que dura más de un año ya se considera patológico, es decir, que sí debe de ser tratado por el especialista. Los neurólogos también en parte vemos el tema de ansiedad, de depresión, de insomnio. Muchas veces cuando usamos los fármacos que son del tipo benzodiazepinas, como sabemos, sí pueden provocar dependencia. Entonces, lo usual, lo general, es que lo usemos por un corto periodo de tiempo y luego cuando citamos al paciente para el control, vamos viendo la necesidad si es que requiere un tiempo más prolongado. En realidad vamos virando, cambiando por otro tipo de fármacos que no tengan ese efecto en el que el paciente se acostumbre, se adapte a este tipo de medicamentos. Entonces, hacemos un cambio progresivo en el momento apropiado para no dar las benzodiazepinas por largo tiempo. En este caso, quizás Martín no sé si llegó a acudir a los controles, quizás no lo hizo y bueno, continuó quizás con estos medicamentos por largo tiempo. Luego, lo sano hubiera sido que se diera solo por un tiempo prudente y luego el colega pues se le cambie por otro tipo de fármacos que no causen este tipo de dependencias. Muchos de los pacientes requieren tratamiento farmacológico para cuadros ansiosos depresivos severos por largo tiempo, a veces por un año y muchas veces por un poco más. Personalmente, lo acompaño muchas veces con terapia psicoterapéutica porque no solamente pienso yo, se trata de calmar la ansiedad, la depresión, sino también de rehabilitar el estado de ánimo de la persona. Para rehabilitar el estado de ánimo de la persona, pues la pastilla no me va a hacer que la persona tenga estrategias de cómo actuar ante ciertos eventos que lo estresen o que le den miedo, que le llenen pánico. Entonces, la pastilla lo que va a hacer es calmar ese evento, pero no te va a enseñar esas estrategias. Esas estrategias uno lo adquiere cuando hace la psicoterapia, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacer un trabajo en equipo, creo yo, tanto la parte médica con la parte psicoterapéutica y muchas veces también hacen ejercicios de relajación, ¿no? Y eso también les ayuda mucho a liberar esos sentimientos y a ir mejorando de una manera más apropiada. Ahora que ya está él con esto de la dependencia, lo que se puede hacer es ir disminuyéndolo en forma muy progresiva y con bastante paciencia porque muchas veces esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Así es. Y aprovechando esta llamada de Martín, doctora Alvarado, ¿hay medicamentos que pueden agravar una crisis de migraña? En realidad, los medicamentos cuando se toman a dosis apropiadas no tenemos problemas, pero cuando la persona toma muchos medicamentos porque de repente no te pasó con el paracetamol, pruebo con el diclofenaco, no te pasó, pruebo con el celecoxí y uno se empieza a llenar de medicamentos, hay un efecto paradójico en el que te provoca una cefalea farmacológica. Entonces, si uno lo toma de manera inapropiada los medicamentos en lugar de pasarte el dolor, se puede dar la posibilidad de que el dolor más bien se incremente y te provoque una cefalea farmacológica. Por eso es de que todo tiene que ser medicado, recetado, porque cada dolor de cabeza necesita fármacos distintos. Eso, ¿no? Eso es importante. No todos los dolores de cabeza son iguales, ¿no? Y no todas las personas sufren el mismo dolor de cabeza, ¿no? Así es, porque muchas veces están asociados otras cosas. Por ejemplo, a veces el paciente está asociado con contractura muscular, a veces el paciente está asociado con dolores articulares, a veces está asociado con cuadros ansiosos depresivos, otros con insomnio. Entonces, cada dolor de cabeza tiene su peculiaridad y cada persona tiene la forma como tolera ciertos medicamentos. Hay personas que pueden tolerar muy bien algunos fármacos que nosotros les administramos y otros no. Otros con dosis bajitas y no lo toleran bien. Entonces, siempre hay que ver las peculiaridades de cada persona. Perfecto. Estamos hablando de los dolores de cabeza, de las migrañas, las cefaleas. ¿Cómo tratarlos? ¿Qué cuidados hay que tener? Y estamos justamente con nuestra invitada el día de hoy. Ella es neuróloga, la doctora Marcela Alvarado. Doctora, aprovechando y mientras usted va marcando el 251-9422 y el 940-800-800, ¿dónde podemos ubicar a la doctora Marcela Alvarado? Bueno, yo trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en el Departamento de Enfermedades Degenerativas y en forma particular en el Centro Neurológico Santiago Ramón y Cajal. Al 946-545-119. Ahí está. Perfecto. Los contactos para ubicar también a la doctora Marcela Alvarado. Nos escriben acá también en el Facebook. A propósito de este tema de la medicación y todo ello, nos escribe Cristina Pariona. Ella nos dice, Buenas noches, doctora, mi hija sufre de migraña y está tomando naproxeno. Eso le dio el doctor, pero le duele la cabeza cuando está tensionada, nos dice Cristina Pariona. Sí, en realidad cuando los dolores de cabeza no son muy frecuentes ni muy intensos, los podemos manejar con los aines, que son los analgésicos comunes. Es que son dolores, póngase que una vez al mes, quizás alejado, poco frecuentes. Los podemos manejar quizás con los aines, pero ya cuando son dolores más constantes, que te da un dolor semanal, interdiario, diario, y sobre todo si son dolores intensos, muchas veces ya los aines no nos ayudan y tenemos que pasar a otro tipo de medicamentos que pueden ser, por ejemplo, los triptales, ¿no? Pero sobre todo, más allá de darle el tratamiento farmacológico, que obviamente es necesario porque eso nos va a ayudar a bajar el dolor y los preventivos que también utilizamos cuando el dolor es frecuente, va a ayudar a que el dolor de cabeza sea cada vez menos frecuente, por supuesto que es necesario, pero más allá de eso también es ver los factores que están despertando esas crisis. Aquí la mamita se ha dado cuenta que cuando la señorita tiene el estrés, cuando está ansiosa y eso está despertando los dolores de cabeza, entonces sí se tiene que tomar interés en la causa. Si nosotros podemos controlar esas causas, si nosotros manejamos adecuadamente la causa, entonces el factor de riesgo de que se desencadene el dolor de cabeza va a ser cada vez menor. Si es que la señorita de repente se le puede dar algo para la ansiedad, si es que no lo controla ella misma, se le puede ayudar con algo de repente suave al principio y se va viendo el efecto o de repente si vemos que no es necesario fármacos, quizás con psicoterapia y que pueda ir manejando el cuadro ansioso, porque muchas veces están en ese trance de la adolescencia, la adultez, entonces es un trance en el que ellos están recién madurando la parte emocional y pues se le tiene que ir enseñando, lo induciendo a cómo manejar sus emociones y eso va a ser importantísimo, sobre todo porque sabemos que la migraña no tiene cura, lo va a llevar por mucho tiempo, pero si ella controla bien el factor de riesgo, los episodios y las crisis no van a ser frecuentes. Ajá, perfecto. Ahí está entonces la respuesta para Cristina Pariona, que nos escribía en Facebook, y usted puede llamarnos también al 251-9422 y al 940-800-800. Y hablaba justamente en esta respuesta que le daba a Cristina Pariona de la migraña, no tiene cura entonces la migraña, es una enfermedad que uno va a llevar de por vida, y hay que ir tratándole entonces, no tiene cura la migraña. Así es, por ejemplo, el asma tampoco tiene una cura, pero si la persona con asma sabe qué factores de riesgo le pueden desencadenar la crisis, pues la persona no se va a exponer, va a haber cierto polen o elementos que le pueden ocasionar la crisis y no se expone. Y te pongo este ejemplo más o menos porque en la migraña es parecido. Si la persona con migraña, sabemos que no hay como que una cura, o sea, siempre va a tener un riesgo de que despierte en algún momento el dolor de cabeza. Sin embargo, los pacientes con migraña que saben manejar bien sus factores de riesgo, las crisis lo pueden presentar en forma muy alejada, muy aislada, muy por el contrario, pues las personas que lamentablemente no manejan bien sus factores de riesgo, quizás están con cuadros, como te acabo de mencionar, que puede ser ansioso-depresivos, algunos por el insomnio, otros que puede ser, de repente por ciertos alimentos, ciertos aromas, exposición de repente a altas temperaturas y que de repente no se cuidan esos factores de riesgo que ya conocen que está provocando sus cuadros de migraña, obviamente van a tener las crisis y van a ser continuas. Perfecto. Vamos a ir recibiendo más comunicaciones al 251-9422 y al 940-800-800 hablamos de los dolores de cabeza. Vamos con la llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Su nombre, ¿de dónde nos llama? Marisol, desde Cusco. Desde Cusco también, de la ciudad imperial, desde Cusco. Marisol, cuéntanos, escucha también la doctora Marcela Alvarado. Sí, yo quisiera consultarle a la doctorita. Yo tengo a mi hija que tiene 16 años y hace más o menos casi un mes ella me cuenta que tiene unos dolores, pero unos hincones acá en la parte del sentido. Entonces, me dije a mi hija, mamá, me da unos hincones, me dicen, me duelen acá. Yo le dije, qué raro. No sé, yo quisiera consultarle a la doctorita si eso es normal o qué debo hacer o dónde debo de ir, por favor. ¿Los hincones le da en la 100? ¿A la altura de la 100? Sí. Ajá. Ok. Ahí le da, sí. No cortes, por favor, Marisol. De repente, la doctora Alvarado tiene alguna preguntita que hacerte para poder contestarte mucho mejor con lo que nos estás contando. Doctora, la escucha también Marisol. ¿Cómo está, Marisol? Muy buenas noches. Sí, le quería consultar si de repente, de repente su niña anteriormente ya ha tenido dolores de cabeza o si en todo caso sufre de algún otro tipo de enfermedad adicional. me ha quejado de dolor de cabeza. Pero hace un mes me dijo, ¿no? ¿Y anteriormente también haya tenido? No, 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 no. Eso es reciente. Y la otra pregunta era si en la familia de la niña hay alguien que haya sufrido de dolores de cabeza de repente. Sí, doctorita. ¿Alguna de los padres? Sí. Yo, doctorita, yo la verdad, a mí me duele la cabeza cuando yo yo he estado observando cuando el sol me llega yo soy preventista. Entonces, ¿cómo se entenderá? Mi trabajo es caminar. Y cuando el sol me llega a la cabeza me da un dolor es horrible, doctorita. Entonces, yo trato de andar siempre con sombrilla. Yo me pongo la sombrilla entonces evito, ¿no? Trato de evitar por todo lado que que el sol me caiga a la cabeza. Porque cuando me da me cae el sol me da una jaqueca terrible, doctorita. Terrible. Entonces, yo me tomo el el tonopan. Esa es la que me calma. Perfecto. Justamente coincide mucho, ¿no? José, con lo que estábamos conversando. Este, en realidad los dolores de cabeza muy probablemente puede tratarse también de la de tu pequeña una ya está empezando a debutar quizás con migrañas. Digo quizás porque obviamente es diferente evaluar un paciente, ¿no? Que solo de repente saber algunos datos, pero por lo que tú me comentas, el antecedente materno es muy fuerte, incluso la genética de las migrañas está más relacionado con el antecedente materno y muchas veces se acompaña de dolores tipo punzadas o tipo latidos. Incluso a veces el dolor es como quemazón, que uno siente como si tuviera fiebre, como que la cabeza está caliente, ¿no? entonces eso es indicador de los cuadros de migraña y no tiene que cumplir todos los síntomas porque a veces la persona dice doctorita pero la luz no me molesta, el ruido tampoco, entonces igual es migraña, pero no es necesario que cumpla A, B y C. Muchas veces cuando recién está empezando va empezando con algunos síntomas y posteriormente ya pueden ir presentando otros síntomas más complementarios y ya se hace más evidente. De todas formas siempre es bueno la evaluación física porque hay que ver cómo está el resto del cuerpo, el examen físico neurológico para nosotros es demasiado importante para poder descartar otras posibles causas. De todas formas si es que estamos pensando en un cuadro de migraña el estado emocional es demasiado importante que también te escuché que mencionaste de tu niña que está muy relacionado a cuando está ansiosa como hemos estado conversando en el programa el estado emocional sí puede despertar estos dolores de cabeza entonces sí sería apropiado que también le tomes importancia a eso si es que se ve por necesario brindar alguna medicación o de repente solo un respaldo neuropsicológico con psicoterapia que también le puede ayudar mucho y por tu lado como tú te has dado cuenta el calor definitivamente es uno de los desencadenantes de migraña entonces a veces yo peco de exagerada con los pacientes siempre les digo así parezca exagerado cúbrete usa lentes oscuros gorrito sombrilla porque es preferible exagerar un poquito a estar con la crisis porque muchas veces por las labores que uno tiene por el trabajo que uno presenta se expone al sol y pues los dolores de cabeza si no te cuidas van a ser recurrentes perfecto ahí estaba entonces la respuesta para Marisol que nos llamaba desde el Cusco así a grosso modo y por teléfono nos comentaba y reunía algunas características ¿no? su hija y ella también sobre la migraña lo que nos comentaba también al inicio del programa la doctora Marcela Alvarado vamos con otra comunicación al 251 muchas gracias Marisol gracias por estar siempre en sintonía de exitosa la voz que integra el Perú 251-9422-940-800-800 hola buenas noches buenas noches buenas noches tu nombre ¿de dónde nos llamas? Karina llamo desde Pisco desde Ica desde Ica Pisco Karina realmente exitosa es la voz que integra el Perú a dos llamadas de Cusco ahora nos llaman desde Pisco Karina cuéntanos ¿cuál es tu consulta? te escucha la doctora Marcela Alvarado también yo sufro constantes dolores de cabeza los dolores que siento son un dolor fuerte como si me fuera a desmayar con tanto dolor ¿y en dónde más o menos es que te duele en qué parte de la cabeza? en la parte central central e incluso siento como un fastidio entre la vista izquierda a ver no cortes por favor Karina de repente la doctora quiere hacerte alguna consulta doctora el dolor que sientes es como es es como que algo apretara es como que la tierra hincada quemazón como hormigueos ¿cómo es que sientes el dolor? es un dolor nada más como si me hubiese golpeado como si hubiera caído me hubiese golpeado y el dolor es tan fuerte que siento que me voy a desmayar y me duele la parte izquierda de la vista el dolor está bastante lateralizado al lado izquierdo en el centro como si me hubiera caído de cabeza generalmente cuando es un dolor con características un poco generales como que un dolor sordo y que no tiene unas características que digamos que te puedan hacer pensar en algún dolor de cabeza en específico siempre nos acompañamos de los exámenes auxiliares cuando tenemos la duda de que si se trata de un dolor primario como son las cefaleas tensionales o las migrañas versus un dolor secundario porque muchas veces nos damos con las sorpresas de que pueden haber lesiones en la cabecita en el Perú pues estamos en un país donde existe mucha cisticercosis mucha tuberculosis y muchas veces eso puede crear granulomas que a veces pueden provocar efectos de masa y eso provocar dolores de cabeza no digo que sea el caso de Karina pero cuando un dolor de cabeza no tiene características tan específicas siempre es mejor hacer un estudio de imagen para estar completamente seguros obviamente previa evaluación del neurólogo nosotros siempre evaluamos para descartar que hay una focalidad focalidad significa que alguno de nuestros reflejos o la fuerza o la sensibilidad estén alterados y que eso nos indique que podría haber alguna lesión cerebral entonces en base a eso ya nosotros podemos pedir una imagen que puede ser una tomografía que puede ser una resonancia si vemos la necesidad de eso lo solicitamos o también en todo caso exámenes de sangre porque a veces también duele la cabeza cuando hay anemia por ejemplo cuando hay alteraciones de electrolitos cuando hay por ejemplo deficiencias de vitaminas como la B12 ahora las cefaleas que uno lo siente que son como más un dolor sordo como compresivo en esta zona de la cabeza muchas veces si pueden estar relacionadas a las tensionales pero los dolores de cabeza que son retrooculares que uno siente como que algo te estuviera presionando a la vista o sintiendo como si te estuvieran queriendo empujar el ojito están más en relación con las migrañas entonces en muchas ocasiones vemos nosotros lo que son las cefaleas mixtas cefalea mixta significa que un paciente que está con un cuadro de migraña se le agrega a eso un cuadro tensional y obviamente al tener dos tipos de dolores de cabeza el dolor es muy intenso y eso pues requiere un tratamiento completo o sea tanto para el dolor de cabeza tensional como para el dolor de cabeza migrañoso sería una posibilidad ahora si es que vemos de que en el examen físico neurológico se encontrara algún signo que nos haga pensar en alguna lesión obviamente se tiene que complementar con una imagen cerebral pero ahí siempre voy a lo mismo tenemos que buscar una causa no lanzar dardos a lo ciego y solamente calmar el dolor porque si el dolor es tan intenso siempre es necesario saber exactamente qué es lo que está pasando es una cefalea mixta o sea complicada o es una cefalea secundaria perfecto ahí estaba entonces la respuesta para Karina que nos llamaba desde Pisco y aquí en el Facebook también nos escribe Claudia Berenice Abadía nos dice tengo mira migraña al oler el humo del cigarro se me pasa al estornudar creo que es alergia ¿verdad? nos pregunta no sabe si es alergia o no pero sufre de migraña y este olor del cigarro la altera a lo mejor un poco y usted hablaba al inicio también del programa los olores que también pueden acrecentar justamente esos olores de cabeza cuando uno sufre de migraña en realidad hay muchos muchos detonantes los detonantes pueden ser todo lo relacionado a la parte sensitiva como te mencioné alimentos por ejemplo he tenido pacientes que con los cítricos no toman algún cítrico y les viene el dolor de cabeza migrañoso algunos que me ha pasado también con el vino algunos pacientes me comentan que con el chocolate otros pacientes más bien es con los aromas hay pacientes que sienten el barniz o sienten algún perfume o en el caso de ella en el caso del humo del cigarro y le viene inmediatamente el dolor de cabeza entonces a veces la persona póngase que es un perfume y la persona está en un carro en un bus pues ni modo que se va a bajar entonces ellos te preguntan ¿qué hago en ese momento para tratar de mitigar el estímulo que me desencadena el dolor y una de repente una estrategia y es que puedan cargar su alcohol gel para tratar en ese momento bloquear un poco el aroma que le puede estar desencadenando el dolor de cabeza y en algunos casos también les ayuda los granos de café que también pueden guardarlo en los frasquitos que utilizamos para el alcohol gel y sentir el aroma de los granos de café también ayuda a bloquear un poco el aroma externo que puede estar desencadenando esas crisis ese es un buen ese es un buen detalle porque es cierto muchas veces estamos en el en el transporte público y con el caos vehicular que hay aquí en Lima el tráfico los olores genera justamente a las personas que tienen migraña un este mayor estrés mayores dolores de cabeza y qué hacer pues en ese momento y ese es un buen este consejo bloquear estos olores bloquear esta sensación y aliviar por lo menos hasta llegar a casa y poder tomar de repente algún medicamento qué otro consejo doctora que justamente ya estamos en los minutos finales a las personas que sufren de dolores de cabeza que sufren de migraña me quedo con esa palabra de no subestimar los dolores de cabeza en realidad yo creo que esa palabra es muy importante que la tomemos en serio porque nunca debemos de decir que el dolor de cabeza que tengo es normal eso debemos de sacarnos de nuestra mente porque no es así no deberíamos de estar viviendo con dolores de cabeza todos los dolores de cabeza tienen una causa una razón de ser y la idea de tratar una enfermedad es saber justamente que lo está provocando para poder dar un tratamiento dirigido y lo segundo que quisiera dejar es como una moraleja es no la automedicación recordemos que no somos un copia y pega los seres humanos somos distintos algunas personas les puede caer bien un medicamento a otras no hay personas que de repente te pueden decir si a mí se me pasa con esto que no sé qué y uno está probando y probando lo que le dijo un vecino el otro vecino y muchas veces están en eso y a veces se pierde tiempo de poder llegar a un diagnóstico que es necesario tomarlo a tiempo lo otro es que si la persona conoce sabe que ya tiene un diagnóstico por ejemplo de migraña y detecta que algún alimento le está provocando las crisis de la migraña es mejor alejarlo de la dieta sacarlo por completo de la dieta así nos guste de repente el chocolate o alguna cosa que quizás nos agrade pero lamentablemente si tiene que salir de la dieta si vemos que está asociado a un cuadro ansioso depresivo un buen consejo también es que la persona no esté consumiendo mucha cafeína porque a veces la persona sabe que es ansiosa tiene tendencia a la depresión al insomnio y consume mucha cafeína no solo en el café sino en las gaseosas en los energizantes y eso provoca más dolor de cabeza porque van a estar más ansiosos o con más insomnio si es que el dolor de cabeza se desencadena por algún aroma uno de los tips es lo que mencioné de utilizar el alcohol en gel o los granos de café en todo caso porque algunas personas son sensibles también al aroma fuerte del alcohol en gel entonces podría ser también otra opción y cualquier tipo de dolor de cabeza que uno tenga debemos de tratar en lo posible de ver al especialista para llevar un tratamiento un diagnóstico y un tratamiento apropiados perfecto doctora muchas gracias por acompañarnos aquí en el facebook nos preguntan donde contactarla hay muchas consultas que tenemos que se han quedado seguramente por cuestión de tiempo ahí pendientes pero donde lo ubicamos doctora que números contactarla yo estoy en el centro neurológico Santiago Ramón y Cajal al 946-545-119 ahí está entonces los que nos siguen en televisión en las redes sociales va a aparecer ahí en el banner el contacto de la doctora Marcela Alvarado muchas gracias doctora por estar el día de hoy con nosotros en el programa esperamos tenerla muy pronto nuevamente para seguir tocando otros temas de sumo interés muchas gracias buenas noches gracias José muy agradecida hasta luego muchas gracias será la doctora Marcela Alvarado que nos acompañaba el día de hoy la neuróloga que nos daba algunas recomendaciones justamente para estos dolores de cabeza no subestimarlos es el consejo que nos daba la doctora conmigo hasta el día de mañana esto es todo por hoy conmigo hasta mañana viene la hora esotérica permiso